En esta oportunidad nos encontramos en el centro de Lima. Me has hecho un sondeo muy rápido de los ciudadanos y a pie. ¿Qué opinan del gobierno de Dina Boluarte? Escuchemos al respecto. El trabajo de Dina Boluarte, ¿qué te parece? La señora está en nada, no pasa nada. Solamente tapa la foto nada más. No gobierna y el señor Otaro le acercase todo. Y sin embargo, Otaro tampoco funciona. El ministro de Economía está hasta las patas. Debe poner un buen ministro de Economía, uno que valga la pena. Uno que abre el mercado, porque hay inversión, para que entre la plata. O sea, pues tampoco no hay seguridad, en este gobierno no hay seguridad. ¿Quién crees que ha mejorado, empeorado la economía de los peruanos? Ha empeorado, se ha estancado, no hay movimiento acá. Se ha estancado. ¿Sientes indignación, alegría o compasión para Dina Boluarte? Indignación. ¿Tu nombre, mi hermano? Carlos, Carlos Díaz. ¿Qué pedió la herida Dina Boluarte en este momento? La está viendo. Que escuche al pueblo, que escuche al pueblo, que la mayoría lo desaprueba. Que escuche al pueblo. ¿Y al Congreso? De igual manera, que escuche al pueblo, porque la mayoría del pueblo no le... No le, este... No lo aprueban, ¿no? Y ellos son tercos. Y esa vez engañó, diciendo que tal fecha vamos a hacer nuevas elecciones, pero nada, mentira. Y ellos se van a quedar hasta que terminen el mandato, porque no quieren soltar la plata, como dice. Señora Bono Díaz, yendo de compras, ¿qué le parece el gobierno de Dina Boluarte? Bueno, tiene su pro y su contra, pero está... Lo que ella tiene que hacer es sobre la delincuencia. Porque en el país estamos, que ya matan por aquí, matan por allá, y ella tiene que ponerse bien los pantalones, así sea mujer. ¿Está trabajando o no para luchar contra la delincuencia? ¿Está trabajando o no está trabajando? No se le ve, al menos, no se le ve nada que está trabajando, y debería de trabajar, y debería de agarrar una... Y me extraña que siendo una mujer, porque las mujeres somos de armas tomar, ¿no? Y parece que ella, estando en el poder como está, debería de tomar una decisión, y bien, porque la mujer cuando dice, esto se hace y esto se hace, y se acabó. Para eso tienen los ministros. ¿Aprueba o desaprueba su gobierno? Bueno, yo lo estoy desaprobando realmente, así como estamos ahorita. ¿En el tema económico, alcanza para los tres potajes diarios o no? No alcanza. Todo sube. Recontra caro en el mercado. Yo acá voy ahorita al mercado, no me alcanza. Tengo 100, 200 soles, no me alcanza. Sin embargo, los congresistas tienen un semejante sueldo. ¿Por qué ellos no reciben... ¿Por qué tienen que recibir un sueldo de 30 mil, de 20 mil? ¿Por qué tienen que recibir a ellos si ellos comen igual que nosotros? ¿Para qué? Para mantener a sus queridas. ¿Ah? La sinvergüencería de ponerles casa, ponerles todo. No, pues. No ser derecho como deben ser. ¿Ah? No necesitamos un... ¿Qué dice a la tienda Boluarte? ¿Lo está viendo? Bueno, si me está viendo, pues que ponga la mano dura. Así como... Si nosotros las mujeres somos de armas tomadas. ¿Por qué no pone usted, señora, la mano dura? ¿Y por qué no agarra usted a la policía como siempre debe ser? Así. Así como fue el señor, este, presidente Fujimori. ¿Qué hizo? ¿Ah? Cuando tuvo que agarrar y... Y poner derecho al Perú. ¿Qué hizo el señor, el alcalde... ¿Cómo se llama? Andrade. Andrade Carbona, ¿qué hizo? ¿Cómo votó a toditos los ambulantes de años tras años que estaban en el centro de Lima? ¿Ah? ¿Y cómo puso derecho a todos? ¿Y usted, siendo mujer, no lo puede hacer? ¿Ah? Tiene que centrarse bien, pues, señora Lina. Tiene que centrarse bien. Y poner la mano dura. Dura como debe ser, como nosotros todos. Cuando nosotros queremos dirigir nuestro hogar. ¿Cómo hacemos para que los hijos no nos salgan rateros, delincuentes, prostitutas? ¿Ah? Este, borrachos. Para que no nos salgan, este, drogaditos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos con los hijos? ¿No nos ponemos así en derecho? Con la opinión de esta señora, nos vamos a estudios, viendo ahí el mensaje claro y directo que le envía a la señora Dina Boluarte, hoy muy cuestionada. ¿Qué hacemos con la oficina? ¡Gracias!